¿Buscas un plan familiar para este próximo fin de semana? Aquí te traemos una película que puedes disfrutar junto a toda tu familia. Acompáñanos al estreno de Reinas, película que ha sido aclamada en festivales internacionales como Sundays, Berlín y Locarno, así como en el reciente Festival de Cine de Lima. Se alista para su estreno en cines a nivel nacional el 22 de agosto. Situada en Lima de los años 90, en un contexto político y social complicado, la película cuenta la historia de Lucía y Aurora, dos hermanas que junto a su madre están a punto de emigrar en busca de un futuro más prometedor. A lo largo de este proceso se encuentran con su padre ausente, quien busca recuperar el tiempo perdido antes de que ellas se vayan. Fuimos parte de la conferencia de prensa donde los actores nos contaron un poco más sobre su experiencia realizando la película y lo agradecidos que están de haber sido parte de ella. Es una película apta para todos, sin restricciones, y desde hoy 22 de agosto está disponible solo en cines en las cadenas Cinemark, Cinepoli, Cineplanet, Cinerama, Movie Time y VK a nivel nacional. Vive tu fin de semana en compañía familiar disfrutando de una buena película. Hola amigos y amigas de la revista Coctel, queremos invitarlos a ver esta peli Reynas este jueves, a partir de este jueves, en todas las salas de cine a nivel nacional. Es una gran película, es vaciar, habla un poco de nuestro pasado reciente, y estoy seguro que la van a pasar. Nos vemos en el cine. No se la pueden perder. Chao. Chao.